Hola hermosas, bienvenidas a un nuevo video. El día de hoy estaré haciendo otro maquillaje para Halloween. Maquillaje super glam, muy elegante de araña. Espero que les guste mucho esta idea y puedan recrearla. Si es que están buscando alguna idea de maquillaje para este próximo Halloween, el día de hoy les dejaré este tutorial paso a paso. Así que acompáñenme a realizar este maquillaje. Aquí como siempre a mi me gusta mucho comenzar con lo que son las cejas para enmarcarlas y ya poder realizar el maquillaje de sombras de ojos. Voy a estar utilizando una cinta por un lado para que pueda quedar un poquito más marcado y voy a tomar estas tonalidades. En este lado estaré haciendo un maquillaje de ojos muy normal. Ustedes pueden elegir el que a ustedes más les guste. Puede ser también un ahumado como a ustedes más les guste o pueden también realizar el mismo procedimiento que estaría haciendo. La verdad es que lo quise hacer un poco simple para que la atención sea del otro lado de mi rostro. Aquí voy a poner unas pestañas muy dramáticas y ahora sí vamos a comenzar por el otro lado. Antes que nada mejor quise preparar lo que es la piel para poder comenzar el procedimiento. Yo hubiera preferido tapar mi ceja de este otro lado pero la verdad es que no tenía ningún producto para poderla cubrir con todo el maquillaje y así. Así que decidí pues dejarla normal y ya simplemente hacer lo que es la araña. Pero ustedes pueden cubrir su ceja con algún gel especialmente para las cejas y después colocan el maquillaje. Yo me imagino que ustedes ya han visto por ahí algún video de cómo cubrir las cejas pero pues yo lo estoy haciendo de esta forma. Así que ustedes deciden cómo es que les gustaría hacerlo. Y pues aquí ya preparé mi rostro, voy a poner un rubor, voy a sellar mi maquillaje. Es un procedimiento tal cual como ustedes lo ven un maquillaje normal pero van a dejar un ojo sin maquillar para después ahí comenzar a hacer lo que es la araña. Ustedes ya estarán viendo el procedimiento. Y bueno pues vamos a comenzar a dibujar la araña. Yo estuve primero marcando con un lápiz blanco para poder guiarme con las figuras y pues ahora yo nada más voy a poner un poco de sombra en mi párpado en color negro para simular que es la araña y después hacer la figura de las patitas. Aquí este paso se lo pueden saltar porque yo no sé por qué lo hice de estar dibujando con sombra negra las patitas si es que iba a aplicar piedras. Pueden omitir este paso y simplemente ya colocar las puras piedras con el lápiz blanco ya se guían en lo que es la figura. Pero pues yo estuve dibujando estas cuatro patitas y después dije pues yo creo que no es tan necesario así que omitan este paso. Y pues aquí como pueden ver ya voy a aplicar las piedritas. Pueden utilizar de un solo color a mí me gustó como hacer de dos colores diferentes para que se vea como más llamativo pero como les digo pueden hacerla de un solo color también. Yo en este maquillaje me llevé dos horas haciéndolo y pues siento que es un poquito tardado por lo que son las piedras de estar aplicando una por una. La verdad mis respetos para todas esas personas que se maquillan y ponen toda su cara llena de piedras. Nunca me he atrevido a hacer esos maquillajes porque la verdad es que es muy muy cansado y a veces no tiene el apoyo que se merecen por estar muchas horas sentadas realizando arte. Y pues yo acabé súper cansada pero bien feliz porque me gustó mucho el resultado. Así que si me quieres apoyar me serviría de mucha ayuda que compartas este video, dejes un comentario y me regales tu like para que este video pueda llegar a más personas. Y pues valga la pena este procedimiento que yo hago con mucho amor para ustedes. Y bueno pues así es como se ve ya con las piedras. Ya nada más voy a aplicar un poquito de labial y a continuación las dejo con el resultado. ¡Suscríbete al canal!